Los bajoaragoneses ya conocen cómo será el nuevo hospital comarcal. Ya se han presentado los detalles de una construcción que está adjudicada a la UTOHL Dragados por más de 57 millones de euros. Los primeros movimientos de tierra para adecuar el terreno en las parcelas de Cantagallos ya están en marcha desde hace días. El nuevo hospital de Alcañiz ya tiene imagen y si todo avanza según lo previsto en 2021 tendrá presencia física. Una presencia muy reivindicada y que comenzó a proyectarse hace 10 años por el Gobierno de Aragón. El actual consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, presentó el proyecto en la sede comarcal. Tenemos ya adjudicada la obra y ahora tiene la empresa un mes para presentar la variante que resultó ganadora, tiene que presentarla concretamente y aceptarla también. Esperemos que a lo largo del mes de agosto se cumpla este periodo y que a principios de septiembre se pueda ya firmar el acta de inicio de las obras y por lo tanto comenzar ya la colocación de la primera piedra y hacer todas las obras. Ya saben que en estos momentos se están haciendo ya unas obras de adaptación para desviar el tema de la sequía que pasa por esos terrenos y bueno, yo creo que esto ya no tiene vuelta atrás. Los cambios de un edificio a otro son sustanciales, empezando por la superficie. El nuevo tendrá 59.000 metros cuadrados edificados frente a los 8.000 de la actual. Será, por tanto, más grande que el rollo Villanova de Zaragoza. El hospital actual tiene 130 camas y este va a tener en principio 157, aunque todos sabemos que la asistencia sanitaria va cambiando y que estas camas son adaptables. En principio está previsto que casi la mitad sean habitaciones individuales, pero esto se puede modificar. Incluso saben ustedes que hay una tercera planta que se ha dejado vacía porque en principio las previsiones que se hicieron en el año 2007 eran muy optimistas respecto al crecimiento de la población y por desgracia esto no se ha cumplido, también debido en parte a la crisis económica y lo que está pasando es al revés, que la población está disminuyendo. De cuatro quirófanos se pasa a seis y habrá una UCI con ocho boxes. Son solo algunos de los datos de un edificio del que se destaca sobre todo su flexibilidad para adaptarse a los tiempos y cambios sociales, como por ejemplo los demográficos. En la presentación en la que estuvieron los sediles de todos los pueblos afectados, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos pidió al consejero otra sesión más abierta a toda la ciudadanía. Celaya se comprometió, pero también instó a todo interesado, a acceder a la página web del Gobierno Aragones y ver todos los documentos del proyecto disponibles para su consulta, así como el propio vídeo de la recreación.